Tras muchos años sin concretar obras en las colonias que no estaban regularizadas, finalmente el Ayuntamiento de Benito Juárez comenzó con las obras en la colonia Sac B, todo ello como parte de la Agenda de Trabajos de Construcción y Mejoramiento Urbano que dio a conocer la Presidenta Municipal Anapati Peralta. Ante ello, vecinos de dichas colonias se pronunciaron al respecto y dijeron estar satisfechos por los cambios que se van dando al momento, ya que estas obras lo habían esperado por más de 30 años, además es de hacer mención que con estas obras de justicia social en las colonias Sac B y Tierra y Libertad 2 y 3 se invierten más de 100 millones de pesos e incluyen la construcción de pozos de absorción, red de alumbrado público, drenaje sanitario, señaléticas, parque público, red de agua potable, pavimentación, guarniciones y banquetas con la intención de dotar a la ciudadanía de estas zonas servicios funcionales que garanticen mejoramientos de oportunidades para más de 23 mil benitojuarenses. Y la verdad fue una gran ayuda en lo que hicieron, ya desde hace años ya nos venían diciendo muchas veces de que le iban a parimentar, que iban a ayudarnos con drenaje, con agua potable, cosa que la verdad pues nunca lo habían hecho. Le queremos pues dar las gracias a la Presidenta, que es la que esta vez si nos supo escuchar, si nos apoyó realmente porque vimos todo lo que están haciendo y es una gran ayuda más que nada para todos los que vivimos aquí, para nuestros niños. Ahorita ya igual nos ayudó mucho a lo que es ya no tener tanto polvo aquí en la calle porque pues tener polvo también trae lo que son enfermedades y ahorita pues ya también ya podemos ver que ya no se nos mete tanto polvo a nuestros hogares. Yo estoy contenta, estoy feliz, ya nada más faltan las banquetas y ya quedan súper bien nuestra calle. Ya no nos inundamos, ya no hay baches, ya no hay lodo. Ahora que llovió estos días pues ya no sufrimos de lodazal que teníamos en años anteriores, que no podíamos ni salir ni llevar. Bueno, en mi caso yo no podía llevar a mis hijos a la escuela por el lodo y los charcos que había. Ahora mis hijos disfrutan jugar aquí en la calle, ya no corren riesgo de que se caigan y se vayan a lastimar con las piedras y les gusta, nos gusta cómo está quedando nuestra calle. Pues muchas gracias señora presidenta por el trabajo que están realizando. La verdad lo que viene siendo el agua potable y lo del drenaje ya nos hacía falta. Yo tuve que comprar por nueve años agua y pues ya ahorita ya nos falta poco para que ya tengamos agua potable en nuestros hogares. En general las y los residentes de la colonia Sacbé se encuentran agradecidos por estar viviendo el mejoramiento de su supermanzana, ya que además de estar más higiénica y con mejor imagen, aporta su economía debido a que hoy en día no tienen que comprar agua potable en pipas ni invertir en la reparación de sus vehículos por el mal estado que estaban las calles. Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivision, Joel Paul.